Hay pires y aflojes de diferente tipo, ¿verdad? Simplemente ratificar a toda la audiencia de Itapúa en calmación, ¿verdad? Que no había nada de cierto en la afirmación de que Euclides declinaría o que estaría en proceso de declinación de la candidatura. Entonces, eso es importante para no generar una cuestión, vamos a decir, equivocada, un concepto equivocado en la gente, en nuestros militantes, todo eso. Nosotros tenemos un plan de trabajo para el 30 de abril y si seguimos, vamos a decir, el nivel de crecimiento que estamos obteniendo de dos meses para aquí, nosotros al 30 de abril estaríamos en condiciones de competir firmemente con Santiago Peña para ganarlo en las elecciones. Todo dependerá de nuestro esfuerzo y de los escenarios que se presenten y creo que este proceso de crecimiento, como te dije, es lo más importante para nosotros. Y esa certeza queremos que tengan nuestros militantes, nuestros apoyos, nuestros votantes. Finalmente, el diálogo es una herramienta política, es una herramienta de la democracia que nunca hay que desestimar porque es la herramienta por excelencia, ¿verdad? Para ir avanzando en una sociedad que quiere ser cada día mejor. Y esos canales de diálogo están abiertos, tanto con liberales e incluso, y te lo digo, Sonia, abiertamente, con dirigentes del coloradismo que no están dispuestos a acompañarle a Santiago Peña. Es así mismo. Y justamente esa confusión es la que yo critiqué al senador Ledesma. Eso no se hace. Eso es faltar a la verdad. ¿Y qué te dijo el senador al respecto? ¿De dónde sacó esa información? No sé, no sé. Yo no hablé con él. Simplemente tuve acceso ya por lo que él dijo en los medios de comunicación. Y lo que dijo Esperanza Martínez al respecto también de la unidad que tanto se está hablando dentro de la concertación, incluso de que Fernando Lugo vendrá a pedir la unidad entre ustedes, por ejemplo, senador. ¿Cómo queda todo eso? No, yo, como siempre, a ver, la unidad con los partidos conservadores y las dirigencias tradicionales no es posible. Lo que sí es posible siempre es hacer acuerdos políticos, puntos de acuerdo. O si no, yo entraría al Partido Colorado o al Partido Liberal, porque si coincido con el punto de vista político ideológico, con ellos yo tendría que estar en esa fila, ¿verdad? No, yo soy socialista, tengo reivindicaciones para el campo popular, tengo un modelo de país distinto a lo que proponen. Y con más razón todavía estas conducciones tradicionales que nos han sumido en esta situación. Cierto, con un alto porcentaje de responsabilidad de los dirigentes colorados actuales, pero también con guiños o con complicidad de algunos dirigentes de la oposición. ¿Entendés? O sea, cuando se salva Sandra Quiñones del juicio político, no se salva con votos de la ANR solamente. Se salva con votos de toda la oposición. Y eso te demuestra que hay desacuerdos fundamentales, incluso en una cuestión tan sensible como son las organizaciones criminales. Ya. No sé si llegaste a leer el Twitter del senador Sisto Pereira, donde dice, aprendimos de los errores, por eso ya no estamos dispuestos a firmar cheques en blanco, no es alternancia Paraguay y necesita construir un cambio. Eso escribió Pereira en su cuenta de Twitter, enterrando un poco el lema de la concertación que apunta a lograr la alternancia de alguna forma, senador. Claro, la alternancia sin contenido es un problema. Es un problema, ¿por qué? Porque no se trata solamente de que otra persona se tiende en la silla, sino que se trata de cambiar la situación de la gente. Ese es el compromiso que hay que sentar. Si no se está dispuesto a sentar esos compromisos y, por otro lado, a poner garantías, si vos me prestás a mí un millón de guaranías, yo te tengo que firmar un pagaré, porque va a ser la única manera que yo te reclame. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!